Buenas noches, apreciados amigos. Estamos celebrando la Semana de la Educación en Ciencias de la Computación. Mi nombre es Marisol Coloma. Bienvenidos sean todos a este primer panel, Foro Virtual para Centroamérica, Inteligencia Digital y el Desarrollo del Pensamiento Computacional, organizado por LEG Computación, con el objetivo de expander nuestro conocimiento, nuestro saber. Felicitaciones por su interés, amigos, en seguir siendo humanos innovadores en esta era tecnológica. En esta ocasión, contamos con la participación del maestro Manuel Rodas con el tema de Inteligencia Digital y Pensamiento Computacional. Él es consultor de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, MIE Master Trainer, MIE Expert and Microsoft Certified Educator, cofundador y COO de la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores. Bienvenido, maestro Manuel. El piso es todo suyo. Muchas gracias, profesora Marisol, por este espacio que me conceden para poder participar con ustedes. Sean todos bienvenidos a este evento. Este evento que pues tiene relación directamente con la celebración de la Semana de la Educación en Ciencias de la Computación. Y que pues vamos a poder compartir en este horario. Van a ser pues aproximadamente dos horas de información y donde esperamos que para ustedes sea pues de mucho agrado este momento, este espacio para profundizar más acerca de dos temas que directamente están relacionados con lo que hoy por hoy está sucediendo, no solo en el tema educativo, sino en general abarca a toda la humanidad y que es justamente esa inteligencia digital y que como parte de la inteligencia digital, pues vamos a tener también el comprender de qué se trata ese pensamiento computacional. Mi charla va a ser meramente introductoria y justamente nos va a permitir empezar a conocer más acerca de este mundo que tiene que ver directamente con el uso de esas tecnologías de la información y de la comunicación, pero que también pasa por desarrollo de otro tipo de habilidades que no necesariamente van a requerir del uso de dispositivos relacionados con las TIC. Y más adelante, pues vamos a tener también la intervención del doctor Alberto Marroquín, quien va a profundizar más en el tema de pensamiento computacional. Así que sin más dilación, iniciamos. Primero, tenemos que entender qué es esa inteligencia digital y pues de manera muy, muy resumida y sencilla, vamos a decir que es la suma de las habilidades sociales, emocionales y cognitivas que permiten a las personas enfrentar los desafíos y demandas de la vida digital. ¿Por qué? Pues eso es lo que actualmente nosotros estamos viviendo. Apunta además que dichos retos no se incrementan tanto por los dispositivos que utilizamos, sino por las experiencias a las que estos nos brindan acceso. No se trata de tener el smartphone de última generación o el procesador de última generación o en el caso de la cultura maker o de la cultura gamer propiamente, ¿verdad? La última computadora con los últimos recursos tecnológicos y simplemente la estás utilizando para, en este caso, ocio, ¿verdad? Para distracción, la estás consumiendo y no estás desarrollando absolutamente nada con el uso de estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender también que cuando vamos a saltar a un momento donde esos juegos van a formar parte también de ese proceso de desarrollo de pensamiento computacional, pues vamos a entender que no es solamente para consumo de tecnologías. Y de esta manera también vamos a tener a la licenciada Doris Martínez compartiéndonos cómo se utiliza ese entorno de Minecraft Education Edition para desarrollar justamente actividades educativas y que de a poco van a ir desarrollando en los estudiantes también ese pensamiento computacional a través de la gamificación. Muy bien, la inteligencia digital, entonces, se revela imprescindible en un mundo que avanza sobre el vehículo de la digitalización. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo y vamos a seguir conviviendo con muchas tecnologías y nuevas tecnologías, ¿sí? Tenemos que entender que hoy por hoy convivimos con no solamente estos recursos de las TIC, sino que estamos conviviendo también con tecnologías como la impresión 3D, como la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial, en general, un conjunto de tecnologías que cada vez van a estar más al alcance, a una velocidad casi como que estuviera trabajando en mi dispositivo directamente, cuando se haga total ese desplegue de la tecnología 5G o quinta generación de la Internet. Por ello, es importante el desarrollo de habilidades y competencias relacionadas con esas tecnologías de la información y de la comunicación, también llamadas TIC, y que va mucho más allá de saber utilizar un smartphone o una tablet, una computadora o en general cualquier dispositivo, y debe ser una de las prioridades para la sociedad en general y para el sector educativo en particular. Resulta que hay ocho habilidades que tenemos que desarrollar en esta inteligencia digital, y estas habilidades pasan por temas que hasta el momento se han tratado de manera discrecional y un poco, digamos, disgregada, pero que de a poco tenemos que empezar a integrar. Y estas son la identidad digital, para crear y administrar la identidad y reputación en línea, respetando a los demás y gestionando el impacto de la presencia digital. Y sobre todo, porque nosotros estamos dejando una huella digital, ¿sí? Y esa huella digital está estrechamente relacionada con otro tema que se llama ciudadanía digital. Entonces, yo tengo que entender que debo de hacer un uso digital adecuado de los medios y dispositivos digitales y controlar su uso para lograr un balance saludable entre la vida online y la offline, ¿verdad? En este caso, entre la vida que en un momento dado voy a hacer en la virtualidad y la vida que voy a hacer, pues, en el contexto puramente físico. Y que también pasa por temas de seguridad digital, donde de a poco también tenemos que empezar a pensar que se deben de estructurar temas relacionados con cibercrimen y cómo evitar este cibercrimen. Es decir, desarrollar incluso en nuestros países bachilleratos orientados a la ciberseguridad y por qué no a nivel de la universidad técnicos o también llegar a los grados de licenciatura o posgrados que tengan que ver directamente con todo este tema de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir manejar, evitar y limitar los riesgos en línea que hoy por hoy, pues, estamos expertos en el Internet. Temas relacionados como, por ejemplo, el grooming, como, por ejemplo, la violencia, la pornografía infantil, el sexting, etcétera, ¿verdad? Y esto nos va a permitir realmente desarrollar esa seguridad informática digital que nos permita detectar ataques en la red como hacking, como scams, como malware y entender las mejores prácticas de seguridad informática. Son temas que posiblemente aún no han sido del todo cubiertos por, en este caso, el sistema educativo e incluso por algunos sectores de la empresa. Pero tenemos que entender que es importante lograr esto. Junto con esto también se ha hablado de competencias blandas, competencias blandas que pasan por inteligencia emocional y que ahora vamos a estar directamente relacionada o relacionando con esa inteligencia emocional digital que nos permita empatizar y crear relaciones online valiosas con otras personas. Actualmente, los jóvenes, pues, resulta que tienen, de alguna manera, más amigos en ese mundo digital que en el mundo físico. O a nosotros, en el modelo del teletrabajo, hemos empezado a generar más reuniones en este ámbito virtual. Y no digamos los que, de alguna manera, nos dedicamos a temas de mentoría, a temas de coaching y que estamos inmersos en organizaciones internacionales donde esa inteligencia emocional digital, pues, se hace más frecuente, ¿verdad? Y que tenemos que también aprender a gestionar la comunicación digital que nos permita comunicarnos y colaborar con otros usuarios, utilizando justamente esas tecnologías y todos los medios digitales que tengamos a nuestro alcance. Y pasa también por generar realmente comunicación asertiva que permita hacer ese trabajo colaborativo de manera muy, muy eficiente. Y, claro, para lograr todo esto, tenemos que iniciar por algo. Y ese inicio es justamente ese alfabetismo digital. Encontrar, evaluar, utilizar, compartir y crear contenidos, pero contenidos de valor y competencias con conocimientos computacionales. Hoy, gracias a esta emergencia sanitaria, esto se logró realizar, se aceleró, y no solamente en el plano educativo, en todas las áreas del conocimiento, muchos profesionales sí o sí tuvieron que iniciar ese proceso de alfabetismo digital para estar a la altura de las necesidades y requerimientos que hoy nos vino a imponer esta crisis. Y, en su momento, pues también entender ese tema de los derechos digitales para defenderlos y, sobre todo, todos aquellos ligados a la privacidad, la propiedad intelectual, la libertad de expresión y la protección de discursos de odio. Y aquí tenemos que pensar también mucho en el tema que tiene que ver con mantener una Internet realmente libre, abierta, con accesibilidad a todos y que, pues, la bandera sea también la libre expresión del pensamiento sin daños a terceros. Ahora, las claves de la inteligencia digital, pues resulta que las vamos a dividir en niveles y capacidades. La inteligencia digital, como lo he comentado, se divide en cuatro niveles. El nivel uno trata de ciudadanía digital, y este consiste en utilizar la tecnología y los medios digitales de forma segura, responsable y eficaz, en un desarrollo continuo de normas de uso de la tecnología apropiada, responsable y empoderada. Por ahí, hace aproximadamente 15 días, participé en un evento internacional de la organización en línea positiva que tenía que ver justamente con temas de ciudadanía, de ese ser y convivir. Y, pues, cubrí el tema justamente de ciudadanía digital, que tiene que ver con cómo, hoy por hoy, nosotros somos ciudadanos de una aldea global interconectada y que, más allá de las fronteras que de una u otra manera se han derribado, salvo casos donde hay injerencia directamente de los gobiernos, no nos permiten generar realmente esta nueva dinámica, esta nueva sociedad del conocimiento, donde yo soy un ciudadano digital. Y, por lo tanto, tengo que empaparme mucho de este tema y temas relacionados directamente con la gobernanza de la Internet. Luego está el nivel 2. El nivel 2 trata de esa creatividad digital, crear nuevos contenidos y que sean contenidos de valor y convertir ideas en realidad mediante el uso de herramientas digitales. Allá por el año 2000 se crea ese concepto del nativo digital. Sí, Mar Presky acuñó la definición. Sin embargo, en el 2015 surge el tema de huérfano digital. Y huérfano digital, puramente hablando de tecnología, donde, pues, nos damos cuenta que todos estos nativos digitales son buenos consumidores de tecnología. De hecho, la definición dice que un nativo digital, la tecnología no es más que una extensión de su cuerpo, porque han nacido y crecido dentro de todos estos medios digitales. Sin embargo, no han sido capaces de pasar de nivel y convertirse realmente en productores de tecnología. Pero mucha de la responsabilidad pasa por los sistemas educativos que no han impulsado temas que tenían que ver con el desarrollo de competencias digitales docentes, porque son los docentes los encargados de desarrollar muchas de las competencias digitales de la actualidad. Y que no es responsabilidad directa solamente hoy por hoy por ese profesor de computación, por ese profesor de tecnología, sino realmente es responsabilidad de todos. Todos los que hoy utilizamos estos recursos de las TIC, este recurso tan valioso como la Internet, para darle continuidad a nuestros procesos de, hoy le vamos a decir, aprendizaje, enseñanza, utilizando pues todos estos recursos que nos ofrece las tecnologías de la información y de la comunicación, que pues están ahí sobre ese recurso de la Internet, debemos de entender que vamos a ser también los responsables de sacar a estos nativos digitales, de ser juventos digitales, a realmente convertirse en nativos digitales y nosotros también llegar a hacer esa migración total hacia el mundo digital. El nivel tres, que tiene que ver con el emprendimiento digital, que es utilizar medios y tecnologías digitales para resolver problemas cotidianos, desafíos globales o crear nuevas oportunidades, y tiene que ver también con ese nivel dos, con ese cómo yo trabajo colaborativamente utilizando todos los recursos que hoy por hoy están a mi disposición para buscar soluciones, no solamente a problemas cotidianos, de manera inmediata, de manera muy creativa, de manera muy resiliente, sino también poder contactar con otros ciudadanos digitales para dar solución a esos desafíos globales y crear nuevas oportunidades. Y estas nuevas oportunidades no van solo por el tema de solucionar estos entornos tan volátiles, de alta incertidumbre, complejos y ambiguos que nos están tocando vivir, sino también cómo vemos que se crean nuevas oportunidades de trabajo, verdad, estamos viviendo una economía del conocimiento y esa economía del conocimiento va a requerir que hayan emprendedores que utilicen todo este mundo que tiene que ver con la digitalización y que esta inteligencia digital sí o sí la tenemos que desarrollar. Luego, pues ahora ya se habla de un nivel cuatro, que es el pensamiento computacional como parte de esta inteligencia digital, que no se había incorporado como tal, así como tampoco se le había incorporado a esa teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Pues originalmente eran siete, luego pues apareció una octava y hace diez años se viene estudiando más a profundidad cómo medir esta inteligencia digital y cómo desarrollarla y cómo potenciarla. Entonces ahora ya se habla de una incorporación incluso de esta inteligencia digital dentro de esa teoría de las inteligencias múltiples. Y de esa misma manera, pues ahora de tres niveles que tenía la inteligencia digital ahora hay un cuarto nivel que es algo que ya se venía desarrollando desde hace años, ¿verdad? Pero que ahora se incorpora como uno de los niveles más altos de esta inteligencia digital y es justamente el pensamiento computacional, que nos va a permitir resolver problemas cotidianos mediante el uso de los conceptos fundamentales de la programación informática, cuyas soluciones pueden ser representadas mediante una serie de pasos o instrucciones. A estos pasos o secuencia de instrucciones les llamaremos algoritmos y su representación gráfica será un diagrama de flujo. En este momento voy a detener un momentito el compartir mi pantalla porque olvidé incorporar el audio para el siguiente video. Entonces, ya he incorporado el audio, pues vamos a ver un video, es un video de un fragmento de uno de los capítulos de la serie de Big Bang Theory donde ustedes van a poder ver cómo este nivel de abstracción que pues lo van a entender un poquito más con el tema que va a desarrollar el doctor Alberto es aplicable a la vida real, ¿verdad? Porque de hecho el pensamiento computacional me va a permitir ese desarrollo justamente de ese nivel de abstracción que me permite encontrar soluciones a través de algoritmos, de diagramas de flujo que me permitan desmenuzar problemas complejos en problemas más sencillos y buscarles una solución que muchas veces pueden ser múltiples soluciones, ¿verdad? Así que escuchemos y veamos este fragmento que tiene que ver justamente con la aplicación de ese pensamiento computacional en la vida cotidiana. Bien, llegáis justo a tiempo. Me parece que he aislado el algoritmo para hacer amigos. Marcelo, no existe ningún algoritmo para hacer amigos. Vamos a escucharle. Si de verdad tiene algo pondremos un puesto en la feria del cómic y nos haremos ricos. Veréis, mi aproximación inicial a Kripke tenía las mismas deficiencias que padecía yo la cacatúa cuando llegó al zoo. ¿La cacatúa yo? Sí, es nueva en el zoo. Es un libro estupendo y he destilado su esencia en un sencillo diagrama de flujo que me guiará en este proceso. ¿No has pensado nunca en meterle en una jaula cuando sales del piso? ¿Hola, Kripke? Sí, soy Sheldon Cooper. He pensado que no me has devuelto ninguna de mis numerosas llamadas porque no te he ofrecido ninguna sugerencia para continuar nuestra amistad. Tal vez los dos podríamos comer algo juntos. Entiendo. Entonces quizá tengas tiempo para una taza de algo. Las opciones suelen ser té, café, cacao. Entiendo. No, 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 no cuelgues aún. ¿Qué tal una actividad recreativa? Apuesto a que tenemos intereses comunes. Dime algo que te interese. ¿En serio? ¿Caballos de verdad? Dime otra cosa que te interese. Lo siento, no quiero meterme en el agua hasta que sea absolutamente necesario. Dime otra cosa que te interese. Se ha atascado en un bucle infinito. Yo lo arreglaré. Ajá. Eso es interesante, pero la ventriloquía no es por definición una actividad en solitario. Sí. Dime otra cosa que te interese. Ajá. ¿Por casualidad te gustan los monos? Oye, ¿qué pasa contigo? A todo el mundo le gustan. Espera, Kripki. Un contador de ciclos. Y una salida hacia la actividad menos aceptable. Howard es brillante. Me sorprende que sea tuyo. Vaya, ¿por qué no harás el don más amigos? Vale, Kripki, eso que me has dicho parece un poco más aceptable y me gustaría proponerte que lo hiciéramos juntos. Mañana. Sí, yo pago. Vale, adiós. De acuerdo. Hora de aprender a escalar. Muy bien. Entonces, pues como pudieron ver en el video, es una manera de aplicar este pensamiento computacional a la vida real. De hecho, el tema de algoritmos, nosotros lo podemos encontrar en una receta de cocina o cuando se compra una caja de harina para preparar los hot cakes, pues ahí hay unas instrucciones o preparar pasteles, hay una serie de instrucciones. Esos pasos, esos procedimientos son algoritmos narrados que nos permiten solucionar un problema de la vida real, ¿verdad? Y el ideal es que realmente desarrollemos este pensamiento computacional en nuestros chicos, sobre todo ahora que la tecnología está más presente en la vida cotidiana y que podemos hacerlo incluso desde edades muy tempranas. Ahora bien, ¿qué nos aporta? ¿Qué nos aporta ese pensamiento computacional? Pues vamos a entender que el pensamiento computacional es un proceso cognitivo o de pensamiento que requiere un razonamiento lógico por el cual se formulan y resuelven problemas y aquí vamos a entender que también hay que incorporar mucho de lo que vamos a llamar sentido común. y que muchas veces las personas no logran desarrollar o por la estructura que el sistema educativo los ha formado tristemente no utilizan el sentido común para resolver problemas que realmente son muy simples de resolver pero que ellos los vuelven complejos y que nos permite entender mejor los artefactos tecnológicos procedimientos y sistemas permitiendo ¿qué cosa? Bueno, la capacidad de pensar en abstracciones escogiendo buenas representaciones en este caso podemos hablar de esos diagramas de flujo que me permitan entender y resolver un problema para encontrarle una solución o múltiples soluciones inclusive la capacidad de pensar en términos de descomposición en partes más simples donde ese problema complejo yo lo puedo desnuzar en partes más pequeñas para entenderlo y aquí empiezo a aplicar mucho de esa educación sistémica ¿verdad? donde puedo empezar de lo general a lo particular para luego venir y construir algo general totalmente nuevo ¿sí? la capacidad de pensar algorítmicamente y en términos de evaluación de justamente esos algoritmos y el grado de valor que les vamos a dar para solucionarnos un determinado problema y la capacidad de pensar en generalizaciones identificar y hacer uso de patrones que pues hoy por hoy están siendo muy muy utilizados incluso en toda la parte esta del machine learning y de la inteligencia artificial entonces para allá estamos avanzando y pues nosotros tenemos que pensar en cómo poder desarrollar esa inteligencia digital a nivel general como parte de nuestras inteligencias múltiples y sobre todo lograr llegar a ese nivel número 4 del pensamiento computacional para finalizar vamos a decir que la inteligencia digital se tornará fundamental para el desarrollo de las competencias digitales y de los perfiles digitales que demanda este siglo el objetivo para los educadores por tanto es ir más allá de pensar en las TIC como una nueva plataforma educativa porque no se trata sólo de eso y fomentar la capacidad de los estudiantes para sobresalir en un mundo donde los medios digitales están y son ovni presentes muchas gracias por el espacio por ahí me estaba comentando maestra Marisol que tuvo un inconveniente y se ha quedado fuera de línea se ha quedado offline así que pues yo le voy a dar seguimiento y en este caso pues voy a hacer la presentación oficial nuevamente verdad de el siguiente panelista amigo que nos acompaña en esta tarde noche y que pues va a compartir con nosotros también un espacio muy importante relacionado a este pensamiento computacional así que paso directamente a presentar al doctor Alberto Marroquín con el tema desarrollo del pensamiento computacional en Latinoamérica porque realmente lo que estamos hablando para la región de Centroamérica es aplicable para toda Latinoamérica y el mundo aunque pues en los diferentes países se vive de un contexto un poquito diferente y de acuerdo al nivel de avance que se ha tenido en los sistemas educativos nacionales él es miembro de la subcomisión de pensamiento computacional de la comisión intersectorial de información e informática de la secretaría nacional de ciencia y tecnología conocida como senacid de Guatemala así que doctor Alberto yo lo dejo con el uso de la palabra muchas gracias Manuel no sé si me escuchan si me pueden confirmar estoy con con algunos problemas de internet como le comenté entonces me voy a excusar por no por no proyectarme pero creo que usted puede puede proyectar mi presentación si muchas gracias lanzando y usted me va indicando muy bien por favor sigamos entonces bienvenidos la idea del día de hoy es presentarles digamos algo que se ha estado trabajando desde esta subcomisión y pues darles digamos las iniciativas que que son necesarias para como bien decía Manuel pues estar en esta sociedad del conocimiento que es lo que nosotros estamos si quiere Manuel por favor avancemos una perfecto bueno entonces esto es lo que tenemos preparado para el día de hoy es una breve introducción luego vamos a entrar en detalle de lo que es el pensamiento computacional creo que Manuel ya ha adelantado algo entonces ya no es mucho lo que yo tengo que comentar ahí al respecto luego vamos a ver las habilidades a desarrollar dentro del pensamiento computacional vamos a ver algunos paradigmas algunos ejemplos interesantes de cómo desarrollar pensamiento computacional cuáles son las competencias del siglo 21 y qué es lo que nosotros podemos hacer gracias Manuel por favor siguiente siguiente por favor bueno entonces realmente aquí lo que es es para que ustedes empiecen a pensar si realmente pudiéramos imaginarnos al día de hoy si no tuviéramos internet siguiente por favor y si realmente no tuviéramos ese internet en nuestro teléfono por cierto hoy mi teléfono es el que está sacando la la tarea de conectar de conectarme para poder impartir esta charla porque mi servicio de internet no sé qué pasó y cuando me contacté con el proveedor de servicio me dijo que no sabían qué era y que posiblemente por el día y la hora iba a ser hasta mañana o el lunes bueno entonces el teléfono está a todo dar ahorita siguiente por favor bueno entonces dentro de este aspecto lo que nosotros estamos viendo es cómo hay negocios digitales y de esos negocios digitales pues nosotros tenemos lo que es por ejemplo lo que se conoce como inteligencia donde sea ahí estamos hablando de conceptos como machine learning e inteligencia artificial lo que es digamos contenido digital y ahí ustedes pueden ver un montón de firmas que están trabajando en eso o empresas que están trabajando en eso en la parte de contenido digital pues ahí aparece warner ahí aparece netflix en la parte de inteligencia artificial y machine learning aparece amazon pero en la parte por ejemplo de vehículos eléctricos o vehículos híbridos pues aparece volkswagen aparece schneider electric o en la parte de de industria inteligente pues aparece siemens aparece avv o por la parte de lo que es vehículos autónomos pues aparece ahí intel aparece ahí infineon etcétera y por la parte de 5g bueno pues ahí aparece nokia aparece cisco cloud computing aparece amazon también por la parte de internet de las cosas pues por ahí también aparece apple aparece siemens etcétera y qué es lo que nosotros queremos darles a conocer aquí bueno lo que queremos darles a conocer es el entorno en el que nosotros estamos viviendo actualmente y que todo se ha trasladado digamos hacia lo que podríamos definir como una economía digital siguiente por favor luego había un video pero este video no lo vamos a presentar porque bueno es muy breve es de la parte de cisco y lo que hay tres principales cosas que yo quería comentarles de este video uno pues este video trata hace una breve historia de cómo empezó la computación los orígenes y demás y cómo nadie se imaginaba lo que la explosión exponencial que iba a tener esta la parte de la computación desde los sesentas bueno recordemos que la primera computadora fue desarrollada a finales de mediados de los cuarentas y desde ahí hasta la actualidad digamos cómo ha ido evolucionando y cómo ahora pues ya hay inteligencia en aparatos cotidianos y entonces eso es lo que cisco que este video es de cisco y ustedes lo pueden ver en ese link pues le llama el internet de todo y realmente ahí lo que se está diciendo y el mensaje principal que quiero transmitirles ahí es que el futuro no es que lo vayamos a ver en cinco años o en diez años el futuro de lo que nosotros creíamos que iba a pasar lo estamos viviendo ahorita y dentro de eso siguiente por favor Manuel y dentro de eso pues nosotros podemos ver siguiente por favor pues vemos que cada vez más telefonía fija se está extinguiendo compras se realizan por internet creo que ya todo el mundo cuenta con algún tipo de red social para estarse conectando vemos ahora la explosión que ha tenido Whatsapp bueno ya es de Facebook pero Facebook Instagram etcétera todo realmente no conozco yo soy bastante alejado de redes sociales y sin embargo pues Whatsapp y Facebook tengo luego lo que es digamos para buscar trabajo pues ya no antes se miraban los periódicos ahora lo que se busca es en redes sociales o en redes especializadas política antes se hacía en la sociedad directamente y ahorita directamente se va hacia lo que son los medios digitales y por otro lado para estar para estar informado pues nosotros vemos como en la actualidad existen medios que ya nacieron digitales y literalmente no se imprimirá siguiente por favor y entonces eso es lo que les da a ustedes este marco y dentro de este marco entonces surge este concepto de pensamiento computacional que Manuel explicó bastante siguiente por favor pero tal vez lo interesante es que se debe a Seymour Pappert él acuña el término de pensamiento computacional y él pues siendo él es filósofo él es discípulo de Jean Piaget y lo interesante es que él desarrolla esta teoría de lo que se conoce como el construccionismo y eso lo que quiere decir es que cada individuo es capaz de desarrollar sus formas de pensamiento de manera diferente al resto y de forma propia e individual y él trabajó con dos preguntas principales uno cómo utilizar la computación para crear nuevo conocimiento y dos cómo utilizar computadoras para intensificar el pensamiento y cambiar patrones de acceso al conocimiento entonces ustedes ven Seymour Pappert desarrolla tiene estos logros principales uno pues él desarrolló este lenguaje para enseñar la programación que se llama Logo y por otro lado pues él desarrolló este libro ahí desarrolla toda su teoría del construccionismo y se llama Mindstorms y si ustedes se dan cuenta pues él también trabajó directamente junto con el laboratorio del MIT para el desarrollo de estos kits de robótica educativa que son junto con Lego y demás pues han permitido desarrollar este kit y que se sigue desarrollando en la Corea siguiente por favor bueno entonces qué es el pensamiento computacional siguiente pues aquí tenemos la definición de Janet Wing Janet Wing ella es doctora ella trabaja para Microsoft y ella lo que dice son los procesos de pensamiento involucrados en la formulación de problemas y sus soluciones de modo que las soluciones se representan en una forma que pueda ser llevada a cabo de manera efectiva por un agente de procesamiento de información notando que un agente de procesamiento de información pues puede ser un humano o puede ser una máquina siguiente por favor entonces qué implica el pensamiento computacional pues de esto ya estuvo hablando Manuel que era la parte de descomposición de reconocimiento de patrones de lo que era relaciones y específicamente de la parte de pensamiento algorítmico y todo esto pues ha sido desarrollado por ISTE más adelante vamos a hablar de estos siguientes entonces qué habilidades abarca si por favor siguiente de una vez pues principalmente lo que se busca es recopilar y organizar datos para investigar preguntas para que realmente así como decía Seymour Papper que el propio individuo pueda desarrollarse él mismo de con su propia de su propia forma de su propia experiencia entonces recopilar y analizar datos para investigar preguntas y comunicar hallazgos expresar procedimientos como algoritmos es decir una serie de pasos como ya lo explicó Manuel para crear y analizar procesos de manera confiable y luego pues poder crear modelos computacionales que utilicen datos y algoritmos para simular sistemas complejos que tal vez sería digamos lo más importante que se busca con esta parte de pensamiento computacional utilizando así para desarrollar un nuevo conocimiento sobre algún tema y temas pues vamos a ver que hay diversos siguiente por favor entonces pues puede ser música para poder detectar los patrones o los ritmos digamos dentro de alguna pieza de música o digamos lo que es matemática para poder hacer operaciones repetitivas y poder desarrollar algo o para poder estudiar el comportamiento en ciencias sociales de algo relacionado con la sociedad como podría ser por ejemplo la elección de alguien específicamente en una sociedad o para aprender digamos lo que ya también les había comentado Manuel de la parte de alfabetización de medios digitales es decir cómo tenemos una identidad en algún medio digital pero también se puede utilizar para ciencias naturales para entender digamos el comportamiento de algún ecosistema o para las ciencias físicas y poder simular algún sistema siguiente por favor siguiente por favor entonces qué paradigmas nos enfrentamos pues algo que me dijo una profesora de computación hace mucho tiempo es que me dijo yo no le puedo enseñar a pensar a mis estudiantes pero realmente pues el sistema finlandés de aprendizaje en lo que se enfoca específicamente es en aprender a pensar en aprender a entender que eso es lo que se considera como una habilidad fundamental e importante y que además hace que aprender sea mucho más divertido lo que promueve el bienestar eso qué quiere decir entonces le estamos dando a un niño la posibilidad de aprender directamente entender cómo es que se aprende recordemos que el niño pues es una persona curiosa por naturaleza y por lo tanto si nosotros fomentamos el que él haga las preguntas correctas pues lo va a ayudar a aprender a pensar gracias siguiente por favor luego hay otro paradigma que dice para enseñar pensamiento computacional se necesita equipo sofisticado y aquí tenemos algunos ejemplos vemos una una laptop esta laptop que ustedes miran ahí verde eso se refiere a One Laptop Per Child que fue una iniciativa desarrollada por Nicolás Negro Ponte del MIT abajo miran ustedes esto que es la iniciativa de Sugata Mitra de Hole in the Wall por otro lado miran aquí entre este Hole in the Wall y el robot pues miran ustedes algo que se llama Little Bits Little Bits es algo interesante para enseñar cómo es que se pueden controlar cosas algo de domótica que se puede realizar para niños y eso pues lo que les enseña directamente es la parte de internet de las cosas y por el otro lado pues tenemos de último tenemos Mindstorm todo esto es fabuloso todo esto es interesantísimo pero digamos la computadora de Nicolás Negro Ponte pues implica que hay que invertir 100 dólares por niño la iniciativa de Sugata Mitra pues estamos hablando que cada una de estas computadoras que son como de estos cajeros es decir ATMs pues cuesta alrededor de 20 mil dólares cada uno de estos de estos de estas computadoras que son a pruebas de niños dicen pero pero realmente esa no es la realidad que nosotros enfrentamos aquí en Latinoamérica y principalmente pues en Centroamérica ¿no? Little Bits y Mindstorms pues está entre 250 y 400 dólares entonces eso es algo tampoco que se pueda digamos masificar como realmente se debería de llegar a masificar siguiente por favor bueno entonces aquí hay otro video este es un video un poco más extenso y esto es de Linda Lucas Linda Lucas desarrolló una serie de libros para enseñar computación a niños y tal vez lo más interesante de esto es que ella pues no emplea equipo ella lo que hace es que desarrolla su computadora con cartulina pero obliga a que el niño piense ¿sí? y tal vez entonces mucho de lo que se ha se ha dicho es ah no es que uno puede enseñar computación porque no tengo acceso a computadoras o ah sí tengo acceso a computadoras en mi escuela pero el director es el responsable de ese equipo y por lo tanto no se pueden tocar ese tipo de ejemplos nos hemos topado por lo menos aquí en Guatemala y esos ejemplos pues lloran sangre siguiente por favor entonces es muy interesante lo que Linda Lucas ha desarrollado y entonces para desarrollar pensamiento computacional como ya había mencionado Manuel también pues tenemos cuatro cosas importantes que nosotros tenemos que desarrollar la abstracción es decir enfocarse en información importante ignorar información irrelevante y poder modelar comportamientos algoritmos desarrollo de una solución paso a paso descomposición quebrar un problema en partes más pequeñas y por ende más manejables y lógica buscar similitudes entre y dentro los problemas siguiente por favor entonces hay algunos ejemplos que nosotros podemos encontrar estos ejemplos y ahí están los links y son libres de utilizarlos la mayoría de estos ejemplos son son de licencia abierta es decir Creative Commons o algo así lo único es que hay algunos que están en inglés esto de iGameMom pues esto es precisamente aquí se desarrolla digamos la la tarea de cómo ir desde la casa para comprar un hot dog por ejemplo y entonces pues el niño tiene que decir con bloques o con instrucciones muy sencillas que es lo que tiene que hacer para poder ir desde su casa hasta el stand de hot dogs y poder comprar su hot dog siguiente por favor vamos a ver otro ejemplo el siguiente ejemplo esto es de este es un curso específicamente de Google que está desarrollado para maestros y que trata digamos la parte de pensamiento computacional entonces esto es interesante creo que este curso si es pagado o que hay algunas partes que si son gratis normalmente esto si es si es pagado alrededor de 25 entre 25 y 40 dólares por el curso siguiente por favor hay otro ejemplo el siguiente el siguiente pues este es Lightbot este es para para más o menos parecido a lo que nosotros vimos con el juego del hot dog pero aquí lo que aparece pues es un robotío y ese robotío que es ahí el Lightbot pues se le está planteando problemas y desafíos de qué es lo que tiene que hacer el niño para poder ir si ustedes notan hay hay una hay un lenguaje de programación que es por bloques que es que es mucho más simplificado de lo que sería scratch por ejemplo pero realmente pues les enseña ese esa serie de pasos que se deben de realizar para poder alcanzar una tarea por supuesto Lightbot es pagado este es una aplicación que ustedes miran cuesta 3 dólares siguiente por favor bueno este es un creo que hizo falta uno que estaba ahí pero bueno no importa ese mero sí el ejemplo 3 este es tal vez uno de los favoritos y este pues es un libro que desarrolló Carnegie Mellon que se llama CS Unplugged es decir ciencias de la computación desconectadas y esto qué quiere decir pues esto quiere decir específicamente que es un libro de actividades que ustedes pueden bajar esto está con Creative Commons y es desarrollar actividades kinestésicas para poder enseñarle al niño a programar entonces hay desde lo que son estos que eran ejemplos sencillos de decirle a un niño bueno ahora tú eres el robot y tú tienes que moverte de esta parte a esta parte pero tú solo entiendes es el lenguaje que entiendes es esto ahora caminar de frente un paso luego hacia la derecha hacia la izquierda dar la vuelta etcétera entonces es sumamente interesante y lo más interesante aquí es que no se requiere ningún equipo de computación siguiente por favor bueno ahí está y este de Hour of Code este de Hour of Code pues según estuve en un evento que también Manuel fue tan fino de invitarme la vez pasada pues estuvimos viendo como en Chile y en Argentina utilizan mucho esto hay ONGs que están dedicadas de hecho a esto y que han traducido la parte de Hour of Code completamente y tal vez lo más interesante no sé si ustedes logran ver pero digamos está dividido por etapas y eso ¿qué quiere decir? pues está dividido en niños niños que no saben leer todavía luego niños que ya saben leer que es entre segundo y sexto luego entre sexto y octavo y luego noveno en adelante y también algo sumamente importante es que hay una lista aquí a su derecha perdón a su izquierda donde aparece actividades con computadora cuando no hay computadora cuando solo hay celulares si hay solo celulares Android y cuando literalmente no hay absolutamente nada de equipo ¿eso qué quiere decir entonces? eso quiere decir que existe un montón de recursos en internet que se pueden utilizar para poder enseñar yo recuerdo cuando empezamos a ver esto hace años pues fue cuando para un evento que hubo aquí en Guatemala pues un profesor pues era ganador porque él había desarrollado una serie de cartulinas para poder enseñar computación a unos niños en una aldea recóndita del interior de la república y eso es lo que vale pues o sea el tener la la dedicación de ir la mía extra para poderle enseñar a los niños esto que va a ser el pan de todos los días en el siglo XXI siguiente por favor creo que ya estamos bastante cortos de tiempo pero siguiente por favor entonces aquí lo interesante es que una cosa es la brecha digital que es la capacidad de tener acceso a internet domiciliar y otra cosa es el uso digital y eso ¿qué quiere decir? bueno que si cerramos la brecha digital pues sí vamos a ayudar a cerrar el uso digital pero no de por sí el uso digital ¿qué quiere decir eso? pues quiere decir que todos los estudiantes comprendan a utilizar la tecnología y que puedan desarrollar en actividades creativas productivas y en lugar de simple y sencillamente ser consumidores pasivos siguiente por favor bueno eso es lo que queremos pasar de la pasividad a la actividad siguiente por favor luego tenemos esto que son las competencias del siglo XXI y las competencias del siglo XXI si quieren las vamos viendo más adelante siguiente por favor Manuel entonces es estudiante empoderado ¿qué quiere decir? que se aprovecha la tecnología que mantiene un rol activo que es responsable de su propio aprendizaje y que alcance y demuestre sus competencias tal vez lo más importante es que sea responsable de su propio aprendizaje siguiente por favor que es un ciudadano digital ¿eso qué quiere decir? pues que dentro de un marco legal ético y seguro pues reconoce sus derechos y sobre todo sus responsabilidades y aprovecha sus oportunidades de vida y utiliza esas competencias de aprendizaje y trabajo dentro de ese entorno interconectado siguiente por favor es responsable de construir su conocimiento ¿eso qué quiere decir? pues que va a seleccionar críticamente una variedad de recursos utilizando herramientas digitales para construir su conocimiento siguiente es un innovador diseñando soluciones ¿eso qué quiere decir? pues que utiliza una variedad de tecnologías dentro del proceso de diseño para identificar y resolver problemas creando soluciones nuevas siguiente por favor pensador computacional desarrolla y emplea estrategias para comprender y resolver problemas de manera que aprovecha el poder de los métodos tecnológicos para desarrollar y probar soluciones siguiente comunicador creativo pues comunica de forma clara y se expresa creativamente para una gran variedad de propósitos utilizando plataformas y herramientas digitales siguiente colaborador global utiliza herramientas digitales para ampliar sus perspectivas y enriquecer su aprendizaje colaborando con otros y trabajando efectivamente de manera local y global en equipos siguiente y eso es en general lo que las habilidades del siglo XXI requieren la primera bueno qué es lo que se pretende aquí o qué se ha hecho aquí pues se ha tratado de socializar un poco la parte de pensamiento computacional y romper el paradigma de que solo se puede enseñar con equipo se ha tratado de adaptar un poco la parte de pensamiento computacional con texto nacional sin embargo pues ahí hay una brecha que recorrer porque llevar pensamiento computacional al currículum nacional base es una obra titánica y por último pues tratar de empoderar a los maestros que eso sería el objetivo y aprovechando el espacio pues transmitiendo el mensaje de que ustedes se empoderen principalmente en el tema de pensamiento computacional y que con estos ejemplos pues ustedes empaticen con esos ejemplos y puedan hacer sus propios ejemplos y poder transmitir esto siguiente por favor y bueno los dejaría con esta frase de Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que se puede utilizar para cambiar el mundo entonces eso es lo que literalmente nos dio tiempo lamento que fue muy apresurado hay más cosas que se pueden hablar hay mucho más que se puede decir pero pues en principio eso es lo que tenía preparado para hoy no sé si hay tiempo de algún comentario o si no pues yo les agradezco mucho su atención muchas gracias Alberto este el tema de de la parte de preguntas y respuestas los vamos a dejar si todavía tienes tiempo y nos acompañas después de la intervención de de la licenciada Doris Martínez vamos a tener un foro abierto para que todos los que están presentes en esta actividad pues nos puedan lanzar preguntas y nosotros participar con ellos ok trataré por lo menos lo que dura mi internet ahí estoy entonces gracias muchas gracias Alberto los docentes aunque haya mucha tecnología siempre daremos ese tinte humano para enseñar cierto muchas gracias doctor Marroquín así es el futuro está pasando ahora mismo y pues es necesario tener ese pensamiento computacional aplicando las habilidades y los niveles de la inteligencia digital así como lo explicó también el maestro Manuel ahora tenemos el gusto de presentar a la licenciada Doris Martínez con el tema de desarrollo del pensamiento computacional con Minecraft Education Edition ella es encargada de proyectos Microsoft de la dirección de tecnología educativa en la universidad pedagógica de El Salvador doctor Luis Alonso Aparicio también es MIE Master Trainer y MIE Expert bienvenida licenciada el piso es todo suyo muchísimas gracias pueden escucharme si te escuchamos muy bien gracias muchas gracias bueno le agradezco mucho al maestro Marisol por la presentación mucho gusto y al maestro Rodas también por la invitación a este evento celebrando la semana de la educación en ciencias de la computación como experiencia que tengo más que todo ejecutar un proyecto que va relacionado y enfocado en la aplicación del pensamiento computacional en nuestra universidad pedagógica de El Salvador pues les quiero presentar un poquito acerca de lo que hemos estado trabajando ya que es algo muy nuevo así que voy a empezar a compartir pantalla y y ustedes me indican si se puede visualizar listo Doris ya ya vemos tu pantalla muy bien excelente muchas gracias bueno primeramente quiero empezar contándoles cómo fue que inició este proceso este proyecto que ya tiene dos años primero debido a que en el 2018 estuve en el E2 de Microsoft en Singapur fue donde yo empecé a llevar a traer mejor dicho las ideas de ese evento donde conocí a muchos educadores de todas partes del mundo y el juego en sí el software educativo empezaba a incursionar dentro de las aulas entonces en parte me llamó muchísimo la atención como pues tantos educadores habían llevado sus pequeños proyectos que ejecutaban dentro de sus aulas con sus estudiantes y fui a varios strams que estaban ahí preguntando en los requisitos cómo podríamos aprender y me traje todas esas ideas aquí al país y a la universidad en parte ya que pertenezco a la dirección de tecnología educativa junto con el licenciado Sebel Panameño que ya tiene más de 12 años de trabajar en la universidad y muchos más años de estar en el ámbito educativo y por supuesto enfocado en la tecnología pues se decidió tomar esas ideas que trajimos desde el evento y aplicarlas a nuestros estudiantes que por cierto la universidad se destaca por preparar a nuestros docentes docentes de diferentes especialidades ellos pues bueno tenemos la responsabilidad de formarles y más que todo el uso de aplicaciones novedosas para la enseñanza así que empezamos con el licenciado Sabier a tratar de moldear el proyecto y fue así como pues empezamos a redactar una fundamentación técnica presentarla con bases teóricas y una de ellas pues fue lo que mencionaba hace un momento el doctor sobre la teoría del pensamiento computacional por Janet Wim nos decidimos por ahí empezamos a leer investigar y fue que ya comenzamos a practicar nosotros primero el licenciado Sabier como mi persona a tratar de ver cómo podíamos adecuar este software educativo con algunos programas de nuestra educación de Quiel de El Salvador y también algunos programas de estudio de nuestra universidad en sí así que así fue como empezamos y es donde en este momento voy a hacerles una descripción de todo el camino que hemos recorrido y espero pues que lo puedan disfrutar y puedan también este ustedes tomar en cuenta algunos aspectos que voy a mencionar si ustedes quieren aplicarlo también en sus instituciones educativas y como introducción bueno ya hablaron bastante sobre el pensamiento computacional y sus cuatro áreas la extracción algorítmica de composición y los partner recognitions que son parte de 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 esta teoría ¿verdad? del pensamiento computacional y fue en base a eso como les mencionaba la lectura que hicimos la investigación de parte de la dirección de tecnología educativa y pues como concepto pequeñito que nosotros nos llevamos y que lo tenemos siempre en cuenta con este proyecto es que el aspecto de adecuar el pensamiento computacional a la educación pues tiene que ver mucho con que la aplicación en sí la vamos a utilizar nos va a servir como un recurso didáctico digital dentro de nuestro salón de clase y es para el docente como utilizar como utilizar el pizarrón como utilizar el plumón como los estudiantes utilizar su cuaderno solo que ahora en un aspecto en un ámbito digital por supuesto y mucho más interactivo y es como pues nosotros decidimos ya aplicar este proyecto en algunas especialidades de nuestra universidad entonces primero como manera de introducción al software educativo para algunos que ya lo conocen y otros que han escuchado un poco como nosotros hemos tratado de adecuar este software educativo a dar soluciones a contenidos de los programas de estudio que el Ministerio de Educación pues ya nos tiene predestinados a impartir a nuestros estudiantes en las escuelas que sean públicas o activadas hasta la universidad entonces tenemos que que es Minecraft y por qué tiene cabida en el aula cuál es esa característica que lo hace único cómo lo podemos utilizar cómo lo podemos adecuar dentro de este espacio educativo ya que meramente es es un juego es un juego en donde ustedes conocen el juego comercial donde hay un poquito más de 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 comandos distintos porque básicamente los juegos comerciales pues están un poco más de 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 elementos pero se han retomado bueno Microsoft cuando compró parte de la empresa Moya y sobre esto tomó aspectos que podían servir muchísimo dentro del aula es entonces en donde nosotros pues tomamos algunas características y empezamos a describir en sí para qué nos podría servir el juego dentro del ámbito educativo y bueno aparte de que es hablando ya describiéndolo es un es un mundo pixeleado verdad por sus por sus gráficos es un mundo infinito también este puede no puede ser único puede ser muy cambiante por supuesto y se basa en bloques en la mayoría de las de los objetos que contienen los elementos que contienen el inventario pero todos estos elementos pues pueden mostrarnos una realidad por supuesto artificial pero que nos puede llegar también a mostrar algunos aspectos de la vida real y es lo que nosotros pues buscamos enfocar dentro del ámbito educativo y es como que como que es lo que tiene que ver todo esto este mundo pues que está hecho de cubos es pixeleado es infinito como nos puede servir dentro de nuestro salón de clase especialmente como nuestros estudiantes pues pueden tener acceso a él y es como nosotros pues más que crear más que describir el mundo el juego en sí para Minecraft en educación es usar la herramienta como ya lo mencionaba anteriormente y en nuestro ámbito que es formar a los futuros docentes de nuestro país pues entonces nosotros queremos que los mundos que realicen los archivos los contenidos que realicen pues sean con un espíritu formativo tengan un objetivo meramente formativo para sus estudiantes en un futuro o para los que ya son ejerciendo la docencia y quieren aplicar este juego también dentro de sus planes de clase también ellos lo hagan con un espíritu formativo para eso pues nosotros hemos decidido colocar ese tipo de características importantes y ese espíritu formativo pues nos lleva a crear mundos dependiendo de los contenidos de estudio como un paseo por la antigua Roma a lo mejor usted tenía pensado que los chicos dibujaran alguna fotografía de la antigua Roma en su cuaderno pero por qué no decirle que construían la antigua Roma ahora dentro de Minecraft que ahí pues van a tener la oportunidad de tener contacto tanto con la computadora y es lo que viene a lo que viene la teoría del pensamiento computacional y van a tener una interacción muy indirecta con la programación aunque no van a saber que están programando lo van a estar haciendo y poco a poco ellos van a poder resolver diferentes que se yo tareas o retos que el docente le coloque como que esté en el salón de clase y le ponga algún problema que resolver dentro de alguna asignatura además de que tiene este juego tiene varios escenarios como Minecraft Chemistry es uno de los que más les encanta a nuestros estudiantes de ciencias naturales en la universidad porque hay varios mundos de ejemplos que ellos pueden utilizar en sus reuniones de clase con sus estudiantes o en un futuro también luego como objetivo que nos planteamos como dirección de tecnología educativa es transformar el aula nosotros buscamos eso que los docentes por ejemplo que se están formando para educación parvularia que compran muchísimos materiales didácticos para practicar en hacer manualidades con sus niños que es lo que normalmente hacen ahora puedan ellos utilizar este software y ellos en lugar de utilizar ese material físico didáctico puedan utilizar un material didáctico digital transformándolo transformando esa cotidianidad o esa tradicionalidad en algo novedoso y es lo que buscamos también haciendo que Minecraft sea una herramienta adicional para afianzar conocimientos y a través de una educación interactiva los participantes en ese caso los estudiantes juegan a la vez que aprenden y así Minecraft forma parte de las clases buscamos eso básicamente poco a poco entrar dentro de las matéricas de nuestras especialidades de nuestras cátedras carreras de la universidad en donde formando nuestros futuros docentes ellos puedan llevarse un plus al mercado laboral en este caso ya sabemos que este año pues si usted sabía utilizar una computadora si es docente excelente y los que no podían tenían un gran reto para aprender y en un futuro también puede hacer que pase aunque lo mejor van a haber muchos docentes que van suscitar aprender cómo utilizar la gamificación como recurso adicional para sus clases y van a haber pocos que lo van a poder hacer ya que hay muchos paradigmas muchas cosas que los detienen a poder implementar este tipo de prácticas dentro del aula así que ese es nuestro objetivo que nos hemos planteado y lo tenemos todavía en los proyectos que ejecutamos ahora la pregunta por qué y para qué podríamos utilizar Minecraft como herramienta educativa y bueno nos ayuda ya sea en cualquier especialidad porque también nos hemos encontrado con estudiantes de ingeniería de la facultad de ingeniería no solamente de educación de la facultad de de comunicaciones en la parte de diseño que han estado interesados en participar dentro del proyecto dentro de la facultad de educación tenemos psicólogos estudiantes que ya han creado sus mundos dándole solución a algún tema por ejemplo que tuvimos el año pasado los chicos de psicología de cuarto año que ahora ya van a quinto año ellos diseñaron un mundo para los niños con autismo como un psicólogo trata este tema ellos le dieron una solución a este problema crearon un mundo de acuerdo a los por supuesto los conocimientos de su especialidad y ellos mismos pues ya tienen este por ejemplo este plus donde cuando se gradúen y puedan tratar ese tipo de problemas tengan un recurso adicional que les pueda ayudar primero al niño con autismo llamar la atención cómo poder mejorar algunos aspectos que necesitan mejorarse y estos chicos que son futuros psicólogos ya tienen una manera diferente de tratar este tipo de dificultades que se encuentran a veces en los estudiantes o en las personas también adultas entonces tenemos estas características como la gestión de recursos en un problema en la vida real Minecraft y la programación por supuesto que como le digo para los para los niños ellos no saben qué pero están programando pero lo están haciendo y poco a poco ellos pues puedan adquirir esta habilidad a la vez que las matemáticas pueden ser un problema también dentro de su sistema educativo ellos pues puedan ver las matemáticas de una manera diferente y a presentarles las matemáticas a través de un juego pues es totalmente novedoso y les llama muchísimo la atención a la vez que nos ayuda a resolver problemas que se va con la de Composition y tiene mucho que ver de de los problemas el problema más grande que tenemos es hacer los pedacitos para poder resolver el programa como una computadora cuando nosotros enviamos comandos pues lo hace poco a poco hasta que llega a solucionar el comando en sí total de que nosotros estamos enviando pues es igual con Minecraft en este caso en el momento en que un docente puede crear circuitos puede crear retos y el estudiante tiene la capacidad de poder de solucionar estos problemas o esos retos que el docente pues le puede dejar en los mundos que él ha creado de acuerdo al contenido impartido para ese día y por supuesto la creatividad es pura creatividad hizo por los cuatro costados como un cubo por los cuatro costados en donde los estudiantes por la forma el diseño del juego pues les llama la atención algunos pueden decir no eso es sumamente para niños pero en realidad para todas las edades dependiendo el enfoque del contenido que vamos a impartir inclusive en la universidad yo con mis estudiantes y soy de la especialidad de idioma inglés pues tengo mundos diferentes en donde yo imparto contenidos y ellos también pueden aplicar esta resolución de problemas y también pueden hacer creatividad al máximo ahora nada más comentarles cómo ahora después de esa teoría larga después de todo este pensar desde la dirección de tecnología educativa cómo lo llevamos a la práctica cómo el pensamiento computacional ha llegado a los salones de casa de nuestra universidad en nuestras especialidades y los estudiantes pues han empezado a preguntar cómo puede funcionar esto cómo es esto en qué países ya lo están implementando acá en El Salvador cuáles instituciones lo están implementando y eso nosotros pues hemos tratado de darle solución a esas consultas o dudas y es donde pensamos en la ejecución del proyecto denominado nosotros como dirección lo hemos nombrado My Minecraft Day el día de Minecraft porque es un día en específico en donde después de un nuevo proceso que se lo voy a resumir cortito nuestros estudiantes presentan todo lo que ellos han aprendido en el ciclo académico entonces aquí les presento a continuación una pequeña descripción sobre nuestro proyecto que es lo que nosotros estamos haciendo desde hace dos años y por supuesto cada año vamos mejorando vamos agregando una actividad que otra tenemos hasta asesores expertos les llamamos nosotros que son los mismos estudiantes que empezaron y ahora ellos pues asesoran a sus compañeros de clase asesoran a otros chicos que quieren también aprender a utilizar el software educativo entonces lo que hacemos es integrar primero buscamos a nuestros estudiantes y eso se los voy a compartir en el documento que tengo por acá que es la integración de Minecraft en el PA que es nuestra fundamentación técnica como dirección de tecnología educativa y están los pasos pues que nosotros realizamos el objetivo del proyecto que es enriquecer el desarrollo académico de nuestros estudiantes y distintas especialidades utilizando Minecraft Education Edition como un recurso digital didáctico digital y las actividades que nosotros realizamos pues o que los estudiantes realizan son las siguientes y es lo que les quiero decir son las fases del proyecto primero el bueno los estudiantes estudian por ciclo académico un ciclo comprende seis meses ese es el es el tiempo entonces en un ciclo académico en seis meses los estudiantes deben de ser capaces de realizar las siguientes fases y una de ellas pues primero nos reunimos siempre como direcciones de tecnología educativa y algunos estudiantes que ya tienen un tiempo de trabajar con nosotros también para poder plantearnos alguna nueva estrategia algo algo que mejorar desde de la fase o el proyecto del año anterior o el ciclo anterior y es una conversación que tenemos para ir dando ese salto de calidad en la ejecución del proyecto luego nuestros estudiantes que quieren participar ellos pues se acercan a nosotros nosotros por supuesto con anterioridad hemos visitado algunos salones de clase hablado con docentes para exponerles que queremos que algunos estudiantes de su cátedra sean partícipes y los que les llame la atención pues ellos puedan incluirse así que hacemos que nos nos firman una carta compromiso por supuesto para que quedemos enterados de que se va a comprometer y va a aprender con nosotros este nuevo camino de la gamificación en el aula luego tenemos pues la entrega de las licencias tenemos un paquete de licenciamiento a nuestra universidad tenemos un convenio con Microsoft tenemos todo el paquete de Office para nuestros estudiantes para toda la comunidad estudiantil al igual que nuestros administrativos y al aire tenemos un paquete de licencias de Minecraft que son utilizadas para este proyecto ellos pues se les entrega la licencia con su cuenta de Office por supuesto que de la universidad les ha entregado y lo que los mandamos hacer inmediatamente después de comprometerse y entregar la licencia pues es ir a la comunidad de educadores de Microsoft o el centro de educador de Microsoft para certificarse ellos van a realizar una serie de cursos en este caso hace un año y medio estaba My Minecraft Journey pero ahora pues encontramos Minecraft Education Education Teacher Academy y son 11 cursos específicamente que ellos realizan desde desde lo más básico la introducción de que es Minecraft cómo usar los comandos mueven la derecha la izquierda todo eso el uso del ratón y todo eso hasta lo más complejo que ellas por supuesto la programación utilizar el robot etcétera ellos aprenden en un en un determinado tiempo que tenemos un cronograma de actividades todo esto ellos aprenden todo esto y ya luego están listos para elegir un contenido de su especialidad dependiendo de la especialidad que tengan ellos eligen un tema un tema que cuál es el objetivo que le van a dar solución van a dar respuesta a ese contenido cómo impartirlo de una manera diferente y a la vez dentro de ese contenido qué otras habilidades pueden desarrollar en sus estudiantes si son de psicología aparte de mostrarles qué sé yo la importancia de ir al psicólogo o las emociones o lo que es el autismo también qué otras habilidades pueden ellos los que están teniendo contacto con este juego qué más pueden aprender acerca de utilizar este juego ese es el objetivo luego de eso ellos ya están listos para diseñar su mundo ya saben qué es lo que van a hacer y ellos pues ya tienen la licencia ahora es tiempo de diseñar su mundo y dar respuesta a esa a la interrogante o solución educativa del contenido que han elegido luego por supuesto vienen las exposiciones tenemos exposiciones locales le llamamos nuestros locales cuando vamos a sus salones de clase con sus compañeros de la especialidad y el docente que por supuesto le pedimos permiso para que nos nos participen en el proyecto y les exponemos a todos como un contenido que a lo mejor el catedrático le iba a impartir ahora él lo puede impartir utilizando Minecraft eso es un ejemplo o algún contenido de la especialidad como lo puede impartir el estudiante si es de la facultad de educación o como puede darle solución algún problema si es de otra especialidad como ingeniería como comunicaciones o como psicología y ya luego de eso bueno aquí tenemos una serie de participantes de la de este ciclo anterior que hemos terminado justamente ayer terminamos con el maestro Rodas que nos participó por supuesto en la exposición final que ahora fue virtual aquí les presento a ver si se ve vamos a ver creo que no se visualiza pero es el mismo ejemplo que tengo por acá que es el cronograma de actividades tenemos seis meses para ejecutarlo y tenemos las actividades en el lado en el lado izquierdo de todo lo que les acabo de escribir unas 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 fechas límites para poder completarlo por supuesto son fechas ya establecidas y acordes a lo a lo que se le exige al estudiante así es como trabajamos este proyecto de my minecraft day y algunas fotografías que yo pude recoger sobre sobre este proyecto que lo hicimos el año pasado pero de manera presencial entonces podemos encontrar algunos estudiantes ellas eran de lenguaje ellas pues elegirán un tema que se llamaba la casa de los cuentos utilizando minecraft education edition a la vez los de psicología que les tenemos acá los que crearon el mundo del autismo también las chicas de educación parvularia que han creado diferentes mundos como la semilla mágica la granja dándole solución a contenidos de parvularia sus ejes transversales que ellos pues como especialidad tienen que desarrollar etcétera a otros estudiantes de ingeniería y psicología que estuvieron también aportando todos sus conocimientos con respecto a este juego que les presentamos en este momento esto es en parte lo que significa implementar el pensamiento computacional para nosotros como dirección de tecnología educativa dentro de nuestra universidad y que nuestros estudiantes por supuesto son los más beneficiados con esta con esta realización del proyecto ahora que ya estamos en casita ya que tenemos ya un año de estar en casa hemos implementado siempre mi Minecraft Day at home siempre mi día de Minecraft en casa y debido pues al COVID-19 fue que nosotros pues decidimos realizarlo de esta manera siempre en línea a través de Teams pues nos hemos contactado con nuestros estudiantes participantes y es donde nosotros pues les damos seguimiento les apoyamos les damos soporte a todos pues los que han estado con nosotros ahora de manera virtual acá tenemos algunas fotografías nada más del equipo en el que era la fase 3 del ciclo 01 de este año y del ciclo 02 de este año también ya es la fase 4 ejecutando el proyecto ahora ya de manera virtual meramente y acá tenemos algunas fotografías de los mundos creados que ya no pudimos verlo en los pasillos de nuestra universidad sino que ya los vimos en las sesiones en línea así como en ese momento ellos pues expusieron a sus docentes y compañeros de clase los temas a los que les habían elegido y les decidieron dar solución tenemos algunas que van referidos a la materia de matemáticas por supuesto de educación parvularia tenemos de psicología también algunas fotografías que yo pude rescatar de las exposiciones de los estudiantes y como ellos en cuatro meses bueno tres meses cuatro meses ya tenían listo su mundo diseñado según su planificación o proyecto escrito dependiendo de la especialidad bueno esto es en parte lo que yo les quería mostrar sobre cómo ejecutamos Minecraft Education Edition en nuestra universidad para nuestros estudiantes básicamente es lo que nosotros pues hacemos para ellos y que al final lo que buscamos es que ellos adquieran esta competencia esa competencia que básicamente no lo podemos encontrar en cualquier otra universidad o institución y nosotros pues les estamos brindando a ellos esa oportunidad para poder desarrollarse más que eso queremos que ellos pues sean unos docentes integrales en todos los aspectos tanto en sus conocimientos teóricos como en la práctica ahora en el ámbito de la tecnología que es una demanda total hoy en día bueno no sé si tienen alguna pregunta o consulta con respecto a la presentación muchas gracias Doris por tu participación creo que ahorita vamos a pasar a un ¿me escuchan? sí, sí te escuchamos ¿me escuchas? ok gracias muchas gracias a todos ¿sí nos escuchas? maestra Doris hola ¿qué digan? ah ok sí ahora vamos a pasar a una a una ronda un foro abierto lamentablemente el doctor Alberto por los mismos problemas que tenía de la internet no va a poder compartir en el panel pero maestra Marisol creo que nos quiere compartir algo no pues solo agradecerle a la licenciada Doris y pues aportar ¿verdad? o o enfatizar que importante ha resultado Minecraft para el pensamiento computacional porque se vincula a la vida artificial y la vida real como ya nos explicaba muchísimas gracias licenciada Dios la bendiga y pues también quiero indicarles a nuestros amigos que ya es el momento para formular las preguntas y así satisfacer pues esas dudas que surgen ¿verdad? únicamente maestro gracias maestra Marisol entonces pues los invitamos a que puedan levantar su manita pues en este caso el entorno de Teams nos permite realizar esta dinámica ¿verdad? ustedes levantan la mano pueden abrir su micrófono y sin ninguna pena pues generar en este caso la pregunta que les surja bueno mientras se animan a hacer preguntas yo solo quería compartirles que es extremadamente importante el poder desarrollar estos temas relacionados con el pensamiento computacional ¿verdad? como ustedes ya lo pudieron ver no pasa solamente con el tema de poder llevar a los chicos a codificar o al mundo puramente de la programación sino que también cómo incorporar todos estos recursos en diferentes áreas del conocimiento diferentes cursos como lo han hecho en la universidad pedagógica de El Salvador ¿verdad? y que justamente ayer como lo comentaba maestra Doris tuve la oportunidad de poder participar y ver todos estos productos que pues diferentes estudiantes han desarrollado puramente aplicando todo esto de la tecnología educativa utilizando todo el entorno que hoy por hoy nos provee Minecraft Education Edition ¿verdad? quiero compartirles también que nosotros tenemos que ser también de alguna manera mentores ¿verdad? y propulsores de todo este tipo de de dinámicas más frescas más acorde a lo que los chicos que en este caso son estos centennial y los millenials más jóvenes que pasan a formar ya también una cultura que es una cultura de los hacedores de la cultura maker de la cultura gamer incluso ¿verdad? y que pues están evolucionando a no solamente consumir en este caso puramente tecnología sino que también ellos puedan crear y utilizar todos estos recursos tecnológicos para buscar soluciones y el pensamiento computacional va a ayudar mucho en este tema ¿verdad? cómo cómo lograr que desmenucen problemas complejos en fragmentos en objetos más simples que le permitan luego esa después de esa deconstrucción una reconstrucción y en ese proceso encontrar soluciones nuevas a todas estas pues situaciones que se están dando hoy por hoy en nuestra cotidianidad maestradores no sé si quiere agregar algo más hola maestro ¿me escucha? sí, sí le escuchamos gracias sí bueno con lo que estaba retomando pues nosotros como como universidad pues como le digo es algo muy nuevo que hemos empezado hace dos años pero lo vamos a ir por supuesto mejorando modelando hasta que podamos tener ya una asignatura de gamificación entre todos nuestros estudiantes más que todo la facultad de educación que van a ser futuros docentes ellos tienen que llevar una materia relacionada a esta parte de gamificación y puedan ponerla e implementarla dentro de las zonas de clase es nuestra visión ¿verdad? ya que hemos hecho investigaciones desde que en nuestro país por ejemplo hay varios colegios instituciones que ya están aplicando o necesitan docentes que utilicen este software o esta manera de impartir clases ya que hay otro software también de gamificación que les pueden ayudar pero también ellos necesitan pues tener estos recursos esas habilidades y es nuestro objetivo pues como universidad formar a nuestros estudiantes de esta manera y pues básicamente como los docentes así como nosotros ya que estamos dentro de la de la aprender como es un juego ¿verdad? se hace muy muy fácil utilizarlo nada más es aprender como aprender cualquier cosa paso a paso así podemos también aprender aprender y utilizar este juego que es parte de la teoría del pensamiento computacional y que ayuda muchísimo a desarrollarlo en nuestros estudiantes que es lo que nosotros buscamos que las personas en este caso nuestros estudiantes que van a que están pequeños y van a ser personas adultas en un futuro y puedan adquirir esta habilidad así es maestra por acá ya tengo algunas preguntas que nos han emitido a través del chat vamos a irlas respondiendo la primera dice ¿cómo podemos acceder a la utilización de Minecraft para nuestra institución educativa? y creo que la voy a unir con la siguiente la primera voy a aprovechar también a solicitar si me puede escribir por el chat el nombre de la persona que nos hizo esta pregunta de cómo podemos acceder a la utilización de Minecraft para nuestra institución educativa porque este evento va a tener un certificado digital que se les va a hacer llegar sin embargo los datos yo los obtengo directamente de la asistencia del día de hoy ¿verdad? voy a aprovechar para compartir mi pantalla para que ustedes vean ¿verdad? voy a regresar a la parte de puramente lo que hemos estado realizando si ustedes fueron observadores vieron que maestra Doris utilizó una de las herramientas de Microsoft para hacer su presentación y esta es Sway Sway es una herramienta muy versátil que me permite no solamente desarrollar presentaciones sino también llevar bitácoras llevar líneas de tiempo etcétera etcétera utilizando pues en este caso una tecnología muy innovadora que hoy por hoy Microsoft también está impulsando mucho pero yo les quería decir que pues esta actividad la estamos realizando utilizando la herramienta de Microsoft Teams y justamente por acá yo puedo obtener y descargar la lista de asistencia sin embargo pues me aparecen algunos conectados por ejemplo acá perdón me aparece celebramos la semana de las ciencias de la computación y no sé quién sea verdad igual me aparece acá live y un número no sé quién es y entonces no me no voy a poder observar esto sin embargo este amigo me dice que ese profesor Elmer el de celebramos la semana de la computación que bueno verdad y María Soledad Duque Victoria el profesor Obed es el de los números del código es extraño y maestra María Soledad Duque Victoria Victoria ella es maestra de Argentina gracias por estar acompañándonos ahora ya las voy a poder identificar bien para poder generarle su su certificado bueno y aprovechando verdad a responder estas preguntas que están relacionadas de alguna manera verdad Yesmi González nos pregunta también se puede acceder de manera personal para iniciar con nuestros hijos o debe ser a través de una institución educativa ok para que yo pueda tener acceso a Minecraft Education Edition si es necesario que yo posea una cuenta institucional de Microsoft educativa verdad si no no voy a poder aprovechar los recursos sin embargo si yo voy a cualquier navegador y escribo la hora del código les estoy mostrando ahorita pues me va a llevar justamente a la página de Hour of Code si al ingresar pues yo voy a encontrar que de entradita solo permítanme voy a validar a alguien más por ahí que de repente se desconectó ah es Alberto que está regresando que bueno bienvenido les decía que entro a la hora del código hay un formato en automático que está en español y si no yo cambio por acá el idioma y voy a encontrar una serie de actividades que me van a permitir realizar justamente esa hora del código esta esta primera digamos página me muestra de qué se trata la hora del código y justamente aprovecho para hacer la invitación para que ustedes realicen una hora del código inmediatamente después de de que finalicemos esta esta reunión aquí pues nos explica cuál es el objeto de el objetivo de esta hora del código y en un momento dado puedo encontrar tutoriales puedo encontrar una guía de cómo realizar esto por acá está también enlace a code perdón code.org donde están todas las actividades hay actividades sin conexión como lo comentó el doctor Alberto verdad no necesariamente va a ser el uso de tecnología y por acá si yo le doy clic aquí me lleva directamente a opciones donde yo puedo desarrollar justamente esas habilidades que tienen que ver con el pensamiento computacional y con pequeños juegos que voy a encontrar de esta manera verdad entonces hay una sección puramente de proyectos que también nos comentó el doctor Alberto y pues acá están no necesitan de una cuenta institucional para iniciar con los chicos con sus hijos o con sus estudiantes a involucrarse en todo este tema de el pensamiento computacional verdad realmente el recurso está ahí disponible y es solamente cuestión de empezar a pues profundizar un poquito más a animarse a nadar a dar esos primeros chapoteos y pues nosotros como educadores debemos ser de los primeros que empiecen a animarse a hacer esa hora de el código verdad por acá había otra pregunta vamos a ver quiero ver si como docentes donde nos pueden dar capacitación para después aplicarlo ok en el caso de de el salvador pues ya vieron que la universidad pedagógica directamente desarrolla esta temática acá en Guatemala no tenemos ese modelo de hecho con el doctor Alberto estamos trabajando en una propuesta con ciertos planes piloto que vamos a iniciar el próximo año y donde vamos a invitar especialmente a las universidades aunque por ahí hay un parque que yo conozco que si están realizando este tema de del desarrollo del pensamiento computacional y donde incluso están incluyendo Minecraft Education Edition verdad pero si va a haber pilotos va vamos a construir también un curso y esta es una invitación que les dejo a ustedes para que estén atentos un curso directamente diseñado para entender de qué se trata este desarrollo de la inteligencia digital y especialmente cómo desarrollar el pensamiento computacional utilizando un par de herramientas de tecnología y también cómo hacerlo sin uso de estas herramientas de tecnología verdad porque no necesariamente yo tengo que estar conectado a una computadora a un dispositivo para desarrollar pensamiento computacional sí así que pues por ahí cuando les envíe su certificado digital con mucho gusto acá profesor Juan Sikai nos pregunta si si le podemos enviar los links a las páginas claro que sí yo les envío los enlaces para que ustedes empiecen directamente a realizar todas estas actividades y como les repito siempre la invitación para que ustedes puedan realizar esa hora del código verdad que esta semana justamente se están desarrollando diferentes eventos a nivel mundial a nivel específicamente de instituciones educativas o eventos como este donde a través de esta dirección que es la hora del código o como les comenté solamente con que yo escriba la hora del código me va a mandar la primer página que me va a sugerir es justamente la de la hora de código y pues leo por ahí me indica en qué momento puedo realizar esa hora de código verdad que me envía a un sitio donde yo elijo entre todas las propuestas que hay específicamente que deseo realizar si así que pues todo eso nosotros se los vamos a estar haciendo llegar por acá creo que tenía un enlace al final de mi presentación o creo que no lo dejé por acá pero si se los voy a proporcionar donde ustedes ya específicamente puedan realizar esa hora de código y al finalizar de realizar esa hora de código que es bien sencilla en minecraft hay algo así bien 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 sencillo pues resulta que ustedes en automático van a obtener un certificado si acá les estoy mostrando pueden imprimirlo o pueden obtenerlo en línea pero ese pues se genera básicamente si lo están realizando a través de uno de estos talleres utilizando tecnología y que se hacen online pues al final automático se los genera y si pues como ahorita no se puede desarrollar los no los físicos ¿verdad? pero en un momento dado llegarán a realizar uno que no necesariamente implique tecnología pues también desde acá se pueden generar esos certificados ¿verdad? para poder entregárselos en este caso a los chicos así que Doris no sé si quieres adicionar algo más a la invitación creo que maestra Doris no nos escucha por el momento bueno entonces no me queda nada más sí sí ya te escuchamos te escuchamos Doris hola sí 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 ya le escuchamos maestra Doris ¿me escuchamos? sí sí le escuchamos ok hola me escuchamos ok ahí está muchas gracias si nada más puedes agradecer al maestro Rodas por la indicación al igual a todos los participantes de este evento y que por supuesto les invitamos ¿verdad? a que también dentro del centro del educador de Microsoft puedan ellos certificarse en la utilización de Minecraft o también como mencionó el maestro hay otras herramientas de gamificación para aprender a hacer el pensamiento computacional que son también gratuitas para que ustedes pues también aprenderlas y utilizarlas en sus salones de clase o también compartir el conocimiento con otros docentes gracias y más yo les agradezco muchísimo por el espacio otorgado así que pasen muy buenas noches gracias maestra Doris ya solo para ir finalizando así como a maestra Doris le agradecemos este espacio de participación de la misma manera al doctor Alberto pues que lamentablemente su internet no le permitió continuar le vamos a hacer llegar este certificado extendido a Doris Elizabeth Martínez Parada como ponente invitado en la celebración de la semana de la educación en ciencias de la computación verdad tiempo estimado de dos horas realizado el 12 de septiembre de 2020 lo firma en nuestro CEO Fernando Licona gerente general de la computación y su servidor así también a ustedes les vamos a hacer llegar su certificado digital de participación a este evento así que sin más nada que agregar pues agradecerles el tiempo que han estado con nosotros en esta tarde noche desearles que pasen pues un buen fin de año pues felices fiestas siempre no olviden de cuidarse importante verdad el virus sigue por ahí entonces no podemos bajar la guardia tenemos que estar atentos a lo que puede suceder así que esas reuniones pues si 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 requieren de que nos pues en este caso aglomeremos que no es lo que se desea verdad evitémoslo utilicemos los medios de tecnología para poder realizar este tipo de reuniones también en familia y recordemos realmente el mensaje de estas fiestas verdad que hoy por hoy es fortalecernos unos con otros y estar con la firme esperanza de recibir el próximo año con la mejor disposición posible traten de descansar para mí ha sido un gusto compartir con ustedes les agradezco el acompañamiento que nos han dado no solo el día de hoy sino a lo largo de todas las transmisiones y eventos internacionales que se han tenido con diferentes colegas y diferentes organizaciones y hoy oficialmente estar cerrando el ciclo 2020 en relación a este tipo de eventos internacionales ya más tarde o el día de mañana estará publicado en el canal de YouTube para que todas aquellas personas que de una u otra manera se lo perdieron puedan también poder disfrutarlo pues en diferido lamentablemente si hacen acceso a su certificado pero que les sirva de mucho aprendizaje así que de mi parte muchas gracias maestra Marisol no sé si si va algunas palabras finales muchas gracias maestro pues no solamente darle las gracias por su grato de acompañamiento a todos los amigos y pues finalizo y me despido deseándoles una vida exitosa un fin de año muy bueno lleno de salud y pues una vida también muy bendecida abrazos fuertes a todos yo les bendiga muchas gracias pasen muy feliz noche y hasta un fin de año